bienvenidos a méxico a la espacial y defensa se ha publicado el índice mundial de potencia militar o global firepower 2023 la clasificación del global firepower se basa en una capacidad potencial de guerra de cada nación en tierra mar y aire por medios convencionales los resultados incorporan valores relacionados con la mano de obra el equipo los recursos naturales las finanzas y la geografía representados por más de 60 factores individuales utilizados en la formulación de las clasificaciones finalizadas del global firepower que brindan una visión interesante de un panorama global la lista de global firepower utiliza más de 60 factores en una fórmula interna para determinar la puntuación del índice de poder de una nación determinada esto proporciona la clasificación final al mismo tiempo que permite que las naciones más pequeñas y tecnológicamente más avanzadas compitan con las más grandes y menos desarrolladas se agregan algunas bonificaciones y penalizaciones con lo que se trata de obtener una mirada imparcial a la potencia de fuerza militar convencional de cada país en el 2022 méxico ocupó el lugar 43 para el 2023 méxico ocupa el puesto 31 de 145 de los países considerados para la revisión anual en el global firepower en latinoamérica méxico ocupa el tercer lugar sólo debajo de brasil y argentina de un total de 19 países considerados el índice realiza un seguimiento de los presupuestos anuales de gastos de defensa de cada participante en la clasificación que son fondos asignados por los gobiernos para cubrir varios aspectos de una fuerza de combate permanente a saber como adquisición mantenimiento soporte entre otros asignando a méxico un presupuesto anual de 6 mil 456 millones de dólares colocándolo como el presupuesto 32 a nivel mundial el índice señala que la flota militar mexicana se compone de más de 450 aeronaves con una disponibilidad de más de 300 aeronaves siendo la parte más fuerte la de flota de transporte la flota de entrenamiento y los helicópteros aunque si hace hincapié en la debilidad de la flota de interceptores en ese rubro méxico cae al lugar 92 ya que el índice considera aviones casas o interceptores modernos equipados con potentes sistemas de radar avanzados acoplados a soluciones de misiles aire aire ejemplos de tales equipos considerados por la clasificación incluyen al estadounidense f-22 al f-15 al f-16 al f-18 a los rusos sukoi 27 y mig 35 y mig 29 al aerofactor typhon al francés de sol rafael y al sueco sab gripe en el área terrestre méxico cuenta con una disponibilidad de más de 21 mil vehículos de distintos tipos ya que se incluyen todo tipo de vehículos de primera línea segunda línea y de apoyo o logísticos en el total aunque en la clasificación de fuerza de tanques de combate se desploma al lugar 135 mundial ya que este rubro rastea los sistemas de combate blindados de primera línea como los diseños de rugas sobre ruedas que se tienen en cuenta en todas las ramas del ejército los ejemplos de vehículos incluyen al leopard 2 alemán a los tanques de batalla principales mtbt 90 rusos así como los sistemas de clase ligera como el tanque ligero stingray de tailandia la fuerza naval mexicana está mucho mejor clasificada con más de 194 embarcaciones operativas y considera a méxico en el noveno lugar mundial por su flota de fragatas y destructores ya que cuenta con buques de superficie avanzado y multifunción equipados con una variedad de equipos sensoriales y armamento para constarrestar las amenazas desde el aire en la superficie y debajo de la superficie debido a sus costos operativos y de adquisición bastante elevados sólo unas pocas armadas selectas operan embarcaciones de tipo destructor en un número útil si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales por ahora que estamos en facebook en twitter en instagram y en nuestra página mexico al espacial puntocom punto mx y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.